ELLA TIENE TRES CASAS, PERO NO HAY RAZÓN PARA PIDIR DOS PICINEROS POR SEMANA. PERO COMO SE LE ENSUCIA LA PICINA, DIOS MÍO. CUANDO EMPEZARON A LLEGAR LOS PICINEROS, MIRE QUE ERAN UNOS MUÑECOS, UNOS MODELOS. ELLA ESTABA ACOSANDO SEXUALMENTE A TU MARIDO. SÍ, DOCTORA. TENGO QUE SER HONESTA, NO ME PUEDE CONTROLAR. QUIERO QUE ME LO DESES AHORITA, YO LO NECESITO, YA. QUÉ LOCAS EREES, QUÉ LOCA EREES, EREES UNA LOCA. YO SOY LA VÍCTIMA EN ESTE CASO. QUE ACEPTE QUE SE CASE CONMIGO SU HIJA. ELLA NO ESTÁ EN ESTE MOMENTO PORQUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE COMA. ELLA TIENE 17 AÑOS, YO TENGO 23. TÚ ABUSASTE DE ELLA SEXUALMENTE. YO NO ABUSÉ. DETECTIVE, ME DA PAVOR HABLAR CON USTED. ES UN DELITO BASTANTE SERIO. ELLA PUEDE ENFRENTAR CARGOS BASTANTE SERIO. ¿QUÉ LE HAN DICHO A USTED LOS MÉDICOS SOBRE LA CONDICIÓN DE SU HIJA? ESA ES LA PARTE FUERTE, DOCTORA. MI HIJA ESTÁ... MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EN FINAL DEL TÚNEL, LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDO A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O MI Y TU SEXO, SI TU ESTAS TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA O MI Y TU SEXO, EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL COMEDIANTE ESTADOUNIDENSE GRAUCHO MARX DIJO, RECUERDO LA PRIMERA VEZ QUE TUVE SEXO, PORQUE TODAVÍA GUARDO EL RECIGO. UN CORDIAL... UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. BUENO, MIS AMIGOS, CON ESA PRIMERA CITA DEL DÍA DE HOY, VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO. SEÑOR DIRECTOR, ¿QUÉ PASA EN LOS LITIGANTES? DR. APOLO, EL SERVICIO UNA PARA DEJAR LA LIMPIA Y ELLA TIENE QUE PAGARME. NO SÓLO ME LA LIMPIARON, SINO TAMBIÉN ME LA DEJARON MOJADITA, MOJADITA. BUENAS TARDES. LIS, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. EXPLÍCAME TU DEMANDA CONTRA HEIDY Y DIME LO QUE PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. CLARO. DOCTORA, ESTOY ACÁ PORQUE TENGO UN NEGOCIO DE PICINAS HACI CASE UNOS DOS ANOS. Y ELLA ES MI CLIENTE A MÁS DE SEIS MESES. PERO EL NEGOCIO ES DE CONSTRUCCIÓN DE PICINAS. LIMPIEZA. AH, DE LIMPIEZA DE PICINAS. DE LIMPIEZA. Y ELLA ES TU CLIENTE. ERA, ERA MI CLIENTE. ERA TU CLIENTE. PORQUE NO TENGO MÁS RELACIONES CON ESTA MUJER. OK. LO QUE PASA, DOCTORA, ES QUE NO ME HA PAGADO MÁS DE 1.500 DÓLARES POR LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE SERVICIO. DE SERVICIO. Y ESTOY ACÁ PARA PIDIR MÁS 1.500 DE DAÑOS MORALES. DE DAÑOS MORALES. SÍ, DOCTORA. UN... 3.000 DÓLARES QUE PEGO DE ESTA SENORA, SEÑORA. OK. EXPLÍCAME LOS HECHOS DE ESTE CASO. LA CONOZCO A MÁS DE 6 MESES. PRESTO SERVICIOOS POR 3 MESES Y PAGA REGULARMENTE. PERO POR LOS ÚLTIMOS 3 MESES HE PEDIDO PARA MÍ COMO QUE MANDARLE A ELLA UN PICINERO UNA VEZ POR SEMANA. BIEN. EL OTRO MES ME PEDE EL PICINERO POR 2 VEZES POR SEMANA. YO SÉ QUE TENGO TENGO 3 CASAS, PERO NO HAY RAZÓN PARA PIDIR 2 PICINEROS POR SEMANA. EN EL ÚLTIMOS MES, DOCTORA, ME PEDIDO UN PICINERO PARA 5 VEZES POR LA SEMANA. PERO COMO SE LE ENSUCIA LA PICINA, DIOS MÍO. NO LO SÉ, DOCTORA. SÉ QUE TENGO 3 PICINAS Y TODA VEZ ME PIDE EL MISMO PICINERO. OK. Y AHORA ME... QUÉ COSA EXTRAÑA, NO SÉ POR QUÉ, QUÉ PASA, QUÉ PASA. NO ME PAGAS MÁS Y AHORA ESTO ACÁ PARA PIDIR EL DINERO POR 1.500 DÓLARES. O SEA QUE ELLA AL PRINCIPIO... ELLA TIENE 3 CASAS CON 3 PICINAS. 3 CASAS. Y PRIMERO TE PIDIÓ UN PICINERO UNA VEZ A LA SEMANA PARA 3 CASAS. SÍ. DESPUÉS TE LO AUMENTÓ A 2 VECES POR SEMANA. SÍ. Y DESPUÉ A 5 VECES A LA SEMANA. POR LA ÚLTIMA VEZ, VERDADE. Y NO TE HA PAGADO POR ESOS 3 MESES. NO, NO. Y TE DEBE 1.500 DÓLARES. OK. SÍ, PERO ESTO HA PIDIDO 3.000 DÓLARES. NO, YA ENTENDÍ. PERO QUERÍA ENTENDER PRIMERO, LOS 1.500 SON POR NO PAGAR POR LA PISCINA. AHORA EXPLÍCAME LO DE LOS DAÑOS MORALES. TE ESTÁS PIDIENDO 1.500 DÓLARES. DOCTORA, MI MARIDO TRABAJA CONMIGO Y MANDaba A MI MARIDO PARA CASA DE ELLA. AH, ERA TU MARIDO A QUIEN MANDABAS DE PISCINERO PARA ELLA. OK. ¿Y QUÉ PASÓ A TER UN CASO CON MI MARIDO, DOCTORA? UN CASO SEXUAL. ¿ACOSO SEXUAL? ELLA ESTABA ACOSANDO SEXUALMENTE A TU MARIDO? SÍ, DOCTORA. ¿QUIEN TE LO DIJO? EL. EL NO QUIS NADA CON LA SEÑORA, DOCTORA. PERO ES COMO UN TRABAJO Y NO QUERÍA MÁS IR A LA CASA DE ELLA. Y POR ESO QUE ME PASÉ, ¿POR QUÉ NO QUIERES IR A MÁS? RECUSÓ. Y A PARTIDO DEL MOMENTO QUE RECUSÓ, ELLA NEGÓ QUE NO VAS A PAGAR NUESTROS TRES MESES. Y AHORA ME PIDO EL DINERO, DOCTORA. NO ME GUSTA ESTA MUJER. ÉL FUE UNA BUENA CLIENTE, DOCTORA. TE DIGO UNA COSA, QUE POR LOS TRES PRIMEROS MESES FUE UNA BUENA CLIENTE. PERO AHORA NO... OH, SÍ. PERFECTO. MUY BIEN. YA ENTENDÍ. BUENO, HEIDY, ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ AQUÍ? MIRE, DOCTORA POLO, LE TENGO QUE EXPLICAR. DESDE EL PRINCIPIO PORQUE ESTA MUJER HA MENTIDO TANTO. PARA EMPEZAR, MI ESPOSO ME MIRO HACE OCHO MESES. Y YO PARA HONORARLO PUSE UN ANUNCIO EN EL PERIÓDICO CELEBRANDO SU VIDA. COMO TRES DÍAS DESPUÉS DE QUE SALIÓ ESE ARTÍCULO EN EL PERIÓDICO, RECIBÍ UNA LLAMADA DE ESTA MUJER. LLAMÁNDOME, DICIÉNDOME QUE QUERÍA NO SÓLO OFRECER SERVICIO DE LIMPIEZA POR LAS CASAS QUE MI ESPOSO ME DEJÓ, SINO TAMBIÉN QUE ME IBA A DAR LOS SERVICIO DE GRATIS COMO PÉSAME PARA DAR POR EL LUTO QUE YO ESTABA PASANDO. COMO VIUDA. ¡QUÉ RARO! AL PRINCIPIO, PUES YO COMO UNA PERSONA QUE ESTABA PASANDO POR ALGO UNA CRISIS MUY SEVERA, LE AGRADECÍ Y CUANDO EMPEZARON A LLEGAR LOS PICINEROS, MIRE QUE ERAN UNOS MUÑECOS, UNOS MODELOS, QUE LO PRIMERO QUE HACÍAN CUANDO LLEGABAN A LIMPIAR LAS PICINAS ERA QUITARSE LA CAMISA, DESNUDARSE Y MIRE, YO SOY SOLTERA, BUENO AHORA SOY SOLTERA Y VIUDA, YO AMO A MI ESPOSO, LO AMÉ MUCHO, YO LE FUI FIEL DURANTE TODOS ESOS AÑOS, PERO NO TIENE NECESIDADES. CUANDO SE EMPIEZAN A QUITAR LA ROPA, CUANDO SE EMPIEZAN CON ESE SU PALO QUE TIENEN PARA LIMPIAR LA PICINA, MIRE QUE YO ME DABA HASTA TEMPERATURA, LO SENTÍA POR TODO EL CUERPO, NO LO PODÍA CREER, Y ME RENDÍ, ME RENDÍ A LA TENTACIÓN, NO PUDE, Y ÉL Y YO HEMOS ESTADO JUNTOS VARIAS VECES, YO A ÉL COMO SIEMPRE DESDE EL PRINCIPIO... PERO EL MISMO PICINERO. EL MISMO, ELLA ME MANDABA DOS, PERO MIRE, UNO A MÍ, HAY UNO QUE ME GUSTÓ BASTANTE Y NO ME PUDE CONTROLAR, TENGO QUE SER HONESTA, NO ME PUDE CONTROLAR. O SEA, PERO TÚ LO QUE ME ESTÁS DICIENDO ENTONCES, TE TENDIERON UNA TRAMPA. AHORA QUE YO EMPIEZO A RECORDAR, EN ESE TIEMPO CUANDO ELLA ME LLAMÓ, YO NO ME DI CUENTA, PERO AHORA QUE ESTÁ PASANDO TODO ESO PORQUE YO LE HE PAGADO A ÉL AL PICINERO DESDE EL PRINCIPIO, DESDE LA PRIMERA VEZ QUE ÉL EMPEZÓ A LLEGAR, YO LE PAGABA EL CASH Y ELLA NUNCA, NUNCA, NUNCA... O SEA, QUE ESTOS 1,500 QUE ELLA DICE... INCLUSO, COMO ÉL Y YO YA ÉRAMOS, ESTÁBAMOS ÍNTIMAMENTE UNIDOS, YO HASTA LE DABA DE MÁS, O SEA QUE EN TODO CASO, ELLA ES LA QUE ME DEBE A MÍ. ¿CUÁNTO LE PAGASTE? MÁS O MENOS UNOS 2,000 DÓLARES. ¿Y NO TE DABA RECIBOS? PORQUE ASÍ ERA COMO HICIMOS EL NEGOCIO DESDE EL PRINCIPIO, YO A ÉL LE DABA EL CASH, ÉL LLEGABA, LIMPIABA LA PICINA Y OTRAS COSAS MÁS Y YO LE DABA SU DINERO Y SEGÚN TODO ESTE TIEMPO YO PENSÉ QUE ÉL SE LO ESTABA DANDO A ELLA. DOCTORA, LOS PRIMEROS 3 MESES HE PAGÓ DIRECTAMENTE PARA MÍ, PARA DEPOS DE 3 MESES NO HE PAGADO MÁS. YO ESTOY A SALDO CON ELLA, YO NO LE DEBO NADA A ELLA INCLUSO, YO A ÉL LE DABA DE MÁS. ¿Y EL ACOSO SEXUAL NO EXISTE PORQUE ÉL VOLUNTARIAMENTE TE SEDUCÍA Y TÚ TE DEJASTE SEDUCIR? FUI UNA VÍCTIMA, YO SOY LA VÍCTIMA EN ESTE CASO. BUENO, PERO LA VÍCTIMA... BUENO, LA VÍCTIMA ALEGRE, PERO VÍCTIMA IGUAL. PERO VÍCTIMA NEVERTHELESS. OK, ¿QUIÉN TRAE TESTIGOS EN ESTE CASO? ¿TÚ TIENES TESTIGOS? LAS DOS. PERFECTO. HACEMOS UN COSTO RESESO Y REGRESAMOS CON LOS TESTIGOS DE ESTE CASO PISINERO. NO SE VAYAN. TU TRABAJO ES ESTAR EN MÍ TODO EL TIEMPO. ¡OH! ENTONCES, TU TESTIMONIO ES QUE ESTA MUJER TE VIOLABA. YO VENO A QUIERES A MASCARAR A ELLOS DOS, PORQUE ELLOS DOS SON UN CODRONES. OK, ESPERA, ESPERA. CASO CERRADO. SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, VENDE DE CHITO A CASO CERRADO. NO PORQUE ELLOS DOS SON UN CESO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO, HE DICHO.